Adit Romero, secretario del Interior, se refirió a la aprehensión de dos menores de edad y la captura de dos sujetos por hurtar en una finca de la vereda Cuatro Bocas, entre los cuales se encuentra uno de los jóvenes del barrio Arenal, que fue liberado el pasado mes de junio por el ELN. El tiempo nos da la razón. Este muchacho se le brindaron todas las garantías para que saliera de la ciudad. Tenemos todos los soportes en donde los sacamos de la ciudad. Y el tiempo que nos arroja, que evidentemente era un delincuente cuando se hicieron capturar allá por el ELN, cuando los cogieron en flagrancia robando. Entonces queda descartado que los muchachos estaban pescando, sino que estaban, era delinquiento. Y bueno, ahí todo el peso de la ley que le caiga, Pedro, porque ya esto es reincidencia, pero es lamentable. Así mismo, hizo hincapié en que este resultado se logró gracias al oportuno llamado de la comunidad y la rápida acción de las autoridades. Quiero aclarar algo. Esa captura se da gracias a la información que recibimos a las nueve de la noche de la misma comunidad. Inmediatamente hicimos un dispositivo de seguridad con el ejército y fueron capturados en flagrancia estos cuatro bandidos. También habló acerca de las acciones llevadas a cabo con los otros jóvenes liberados por el ELN en el mes de junio. De los jóvenes que sacamos de la ciudad, de los cinco jóvenes, tenemos información de inteligencia que dos de ellos se devolvieron, y ahí está, capturado uno de ellos, se devolvieron para Barranca Bermeja y siguen delinquiendo en el barrio Arenal. Lamentablemente, los muchachos no aprovecharon las ayudas que el Estado colombiano les ofreció, sino que se devolvieron. Los otros tres sí se encuentran en diferentes ciudades en donde la alcaldía de Barranca les suministró la ruta de atención y fueron sacados de la ciudad. El secretario fue claro con expresar que a esta persona debe caerle todo el peso de la ley por reincidir en este delito.